Subiendo un tanque de oxígeno a su camioneta luego de recargarlo, encontramos a Felipe Díaz. En las calles 35 entre Argentina y Portete en el suroeste de Guayaquil, por este servicio pagó... 30 dólares. Lo mismo está otra familia que nos cuenta. Entre rifas, bingos y demás pudieron recolectar 700 dólares para comprarlo. Ficimos muy complicados estar buscando de un día para otro, ir a varios lugares a conseguir el oxígeno. Y es que estos cilindros representan para muchos la vida. Súper difícil. Por eso no les importa hacer fila en la espera que desespera con tal de salvar la vida de los suyos. Que enfrentan la batalla contra el coronavirus en casa. Hacer todo el sacrificio, hacer cola, columna y todo. Muchos dejan recargando sus tanques de oxígeno un día antes y los retiran al día siguiente. Incluso nos cuentan que durante la semana hay quienes lo recargan 3 o 4 veces. O sea, vienes hoy día con el tanque, tienes que hacer cola para que más o menos te lo cojan 7, 8 de la noche. Y después te lo entregan hoy. ¿Es tanque grande, 30? 30 el tanque grande y 10 dólares el tanque pequeño. Conseguir tanques de oxígeno en Guayaquil se ha convertido en una tarea bastante difícil. En redes sociales aparecen publicaciones donde los venden, pero luego no contestan los teléfonos. Y al llegar a las direcciones, los locales están cerrados. Antes de la emergencia sanitaria, un tanque de oxígeno costaba entre 250 dólares hasta 300 dólares. Ahora el valor va desde los 700 dólares hasta 850 dólares. La prioridad siguen siendo los hospitales. La Secretaría Nacional se está activando para poder producir este tipo de demanda para poder responder a esta demanda. Pero la demanda de quienes necesitan comprar y recargar se ve reflejada en varios puntos de la urbe. Catalina García, 24 horas.